Reír ¿Quién habla de reír? Si en la vida todo es Solo llorar, solo sufrir Tener La felicidad Solo es un sueño loco Imposible realidad Lo digo porque Todo para mí, pa' gustear y penar Lo digo porque Nunca viviré tu felicidad Gozar jamás no veré La vida pues Ella siempre ha sido Perseguida por el mal Corazón ¿Hasta cuándo está sufriendo? ¿Hasta cuándo está llorando? ¿Hasta cuándo? Corazón Yo confío Que esta ha sido una prueba Corazón Una de las tantas pruebas Que nos suele mandar Dios Corazón Ya lo bastante hemos sufrido Ya la vida nos ha dado Muchos golpes Corazón Corazón Yo confío Que algún día No habrá más Fatalidad Y ese día Gozaremos Corazón Yo confío Que algún día No habrá más Fatalidad Y ese día Gozaremos Corazón Corazón A ver Con esas faltas ¿Hasta cuándo está llorando? Hasta cuándo corazón Yo confío Que algún día No habrá más Fatalidad Y ese día Gozaremos Corazón Yo confío Que algún día No habrá más Fatalidad Y ese día Gozaremos Corazón Corazón Muchas gracias Muchas gracias señorita Más fuertes los aplausos Porque es la música peruana Señores Es la música nuestra No vi Estoy igual ¿Qué fue? ¿Se dieron un besito? A ver A ver No he visto No he visto No he visto Doctor Candelo Estarlo con los ojos vidriosos Les cuento Está temblado Ha cambiado Totalmente Totalmente Ha cambiado Totalmente Pero lo que no vamos a cambiar Es la música peruana Lo que no vamos a cambiar Es la música nuestra Es nuestra bandera Son nuestros colores Un aplauso Un aplauso para la música peruana Por favor Más fuerte No solamente viene el 31 Sino que todos los días Todos los días Y no solamente al mediodía Hay que escuchar la música nuestra No solamente de la mañana En la noche En la madrugada Porque en la oficina Porque en la oficina también En el auto Entonces tenemos que escuchar Nuestra música peruana Vamos a continuar Y vamos a seguirnos Solo disfrutando de De la música De este tremendo recital Para que ustedes compartan A través de su majestad El band 2017 Él es el responsable De este recital El maestro Paul Peláez Un aplauso también Para él Por favor A sus cortos 26 años Señor músico Señor reglista Casado Vamos a seguir Gresli Vilca Le va a cantar También al amor Le va a cantar A nuestra música peruana Yo voy por ahí Yo voy por ahí Le va a cantar A nuestra música Y le va a cantar Con el marco musical De nuestra universidad Jorge Mazari Gleomar Doctor Peláez ¿Listo? Gresli Vilca Con nosotros El aplauso para ella Ahí, ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está la pala? Yo no sé por qué te cruzas En mi vida Yo no sé Qué cosa quieres Con mi amor Si bien sabes Que es una ilusión perdida La que llevas Dentro de tu corazón Nadie que yo te quise Me molesté Me molestando cariño A ver con todo Lo que hablan de ti Por eso Deja libre mi castigo Me presidí a tu presencia Déjame vivir Tranquil, tranquila Me puso un tremín Me hace recordar De aquel a aquel Que fuimos tan felices Ahí, ahí Que sigan Esta rica canana Segura que te cruzas En mi vida Yo no sé Qué cosa quieres Con mi amor Si bien sabes Que es una ilusión perdida La que llevas Dentro de tu corazón Esperar Y que no te quise Locamente Esperar Que tú te hables Con gran pasión Pero ahora En tarde Tu vida Me anotas Siente El dolor Que le diste Tu traición Es por eso Que no piensas Más en mí Ya no quiero que me mire Ya no quiero que me besen Me molesta Me molesta Me molesta Tu serías Y nunca Ven Salgo Lo que habrá De ti Por eso Ya Deja libre Mi camino No hay más Me molestir Yo también Dejá libre Dejá libre Cuando te pido No sé Recordar El día Que laמ� Que fuimos tan felices Vamos con la segunda ¿Por qué? Bueno, en esta temita vamos a presentar ¿Por qué? En este tema vamos a presentar a los diferentes instrumentos Que conforma este grupo criollo Y lo vamos a decir así, más o menos ¿Cómo se, chicos? Vamos a presentar a los diferentes instrumentos Y lo vamos a presentar a los diferentes instrumentos Y lo vamos a presentar a los diferentes instrumentos Y lo vamos a presentar a los diferentes instrumentos Y lo vamos a presentar a los diferentes instrumentos Y lo vamos a presentar a los diferentes instrumentos Y lo vamos a presentar a los diferentes instrumentos A ti Y con un profundo dolor En tu mirada te ovi Que te alejaba de mí Con un tanto sin la pasión En un suspiro de amor Mi pensamiento te ovió A ti Y con un profundo dolor En tu mirada te ovi Que te alejaba de mí Quise chamarte Quise seguirte Y preguntarte por qué Pero en silencio Y con mi orgullo Desesperada quedé Quise chamarte Quise seguirte Y preguntarte por qué Pero en silencio Y con mi orgullo Desesperada quedé Desesperada quedé Desesperada quedé ¡Bravo! 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 ¡Bravo!